Poder entrenar efectivamente los pilotos que tripularán los diferentes aviones militares de una fuerza aérea de un país es de vital importancia, por ello las naciones buscan tener una flota importante de aviones destinados al entrenamiento de sus tropas. Estos aviones aunque son ligeros y en muchos casos pueden adoptar tareas como ataque ligero a tierra, se convierten en herramientas fundamentales para que los futuros pilotos de aviones de guerra como son los Cafir, los F-16, los Sukhoi y otros modelos desarrollen destrezas en el aire. En el capítulo de hoy en curiosidades en 4D veremos el avión de entrenamiento militar con más preponderancia de algunos países latinos, soy Ander Cobot, bienvenidos al canal y recuerda que acá verás contenido militar, económico y curiosidades que seguro te van a interesar, sin nada más vamos al vídeo. En Argentina el avión militar de entrenamiento más típico es el IA-63 Tampa, del cual la fuerza aérea de este país suramericano tiene al menos unas 35 unidades y se trata de un avión que entró en servicio en 1988, es de fabricación argentina y es tripulado por dos pilotos, tiene una envergadura de 9.7 metros y un peso de 2.800 kilos, puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 1.000 kilómetros por hora y tiene un alcance efectivo de 2.300 kilómetros, puede sobrevolar a la increíble altura de 12.500 metros. Esta aeronave cuenta adicionalmente con el sistema de navegación Honeywell HG-764. El Kaika T-1 es el avión militar de entrenamiento más popular de la Fuerza Aérea del Perú, del cual cuenta con una flota de hasta 20 unidades. Es un avión turbohélice de fabricación surcoreana y que tiene un costo por unidad de 4.7 millones de dólares. Es tripulado por dos pilotos y tiene una envergadura de 10.7 metros. Asimismo tiene un peso de 1.900 kilos y alcanza una velocidad máxima de 574 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de vuelo de 1.300 kilómetros y puede lograr un techo de altura de hasta 11.000 metros. Esta aeronave también es usada por países como Turquía, Senegal e Indonesia. En Chile el más popular es el T-35 Pilla, del cual el país austral tiene unas 35 unidades. Es un avión introducido al mercado en 1981 y es de fabricación chilena. Es tripulado por dos pilotos y tiene una envergadura de 8.8 metros. Tiene un peso de 970 kilos y alcanza una velocidad máxima de 445 kilómetros por hora. Asimismo tiene un techo de vuelo que llega a los 8.500 metros de altura. Esta aeronave también es operada por países como España, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. No olvides dejarme un like en el video y suscribirte al canal. En Brasil, el avión de entrenamiento con más preponderancia es el Neivo Universal, del cual la Fuerza Aérea de Brasil tiene más de 180 unidades y se trata de un avión biplaza que fue introducido en el mercado hacia los años de 1970. Tiene una envergadura de 11 metros y un peso de 1.150 kilos. Alcanza una velocidad máxima de 277 kilómetros por hora, pero adicionalmente también puede transportar bombas y cohetes. México tiene uno de los aviones de entrenamiento más llamativo de la región latinoamericana y se trata del Bencraft T6 Tetsan II, que se trata de un avión de origen estadounidense y que entró en funcionamiento en el año 2001. Es tripulado por dos pilotos y tiene una envergadura de 10.2 metros. Su peso es de 2.200 kilos y alcanza una velocidad máxima de 586 kilómetros por hora. Asimismo, tiene un alcance de vuelo de 1.700 kilómetros y alcanza una altura superior de 2.200 metros. Lo interesante de esta aeronave es que también puede servir como un avión de ataque a tierra, transportando bombas MK-82, bomba guiada de posición GBU-12 y cohetes. El T-90 Calima es el avión de entrenamiento militar con más preponderancia de Colombia. La Fuerza Aérea del país andino tiene al menos unas 25 unidades y se trata de una aeronave fabricada y diseñada en este país. Fue introducida al mercado en el año 2011 y cada unidad tiene un costo de 290 mil dólares. Tripulada por dos pilotos, tiene una envergadura de 8.8 metros y asimismo un peso de 778 kilos, alcanzando una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 1.300 kilómetros. Hasta que hemos llegado con el video de hoy, no olvides compartir el video y al final te dejo una serie de contenido que seguro te va a gustar.